Industriales textiles preocupados debido al fuerte crecimiento de los productos importados que trepó al 20% interanual en el primer semestre del año. Los empresarios textiles consideran necesario trabajar sobre un plan de mejora de la competitividad del sector. La Federación de Industrias Textiles Argentinas brindó su apoyo para trabajar con dicho plan. Romano presentará un proyecto alternativo. El concejal de la UCR de Ushuaia, Juan Manuel Romano, sostuvo que el proyecto del Ejecutivo Municipal carece de los informes de factibilidad y de estudio de impacto ambiental que fueron requeridos en su momento para la desafectación de 1.800 hectáreas de bosque nativo de la ciudad de Ushuaia. Por este motivo, el concejal de la UCR sostiene su decisión de rechazar el mismo y avanzar en una iniciativa propia.